guantecitos y a partir seguimos viaje, vamos a ver si agarramos camino provincial que une San Ignacio con Santa Rosa y vamos a ver si podemos pasar por Ambo y Villa Mancay y el Treadique así que nos queda para recorrer un poquito vamos chau casita bueno deseenme suerte chau casita 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 Bueno, acá estamos yendo al calicanto, por este camino nunca fui, adelante, adelante, vamos a ver si de este lado se llega bien al calicanto, si no vamos a tener que volver y por el otro. ¿Así? Claro, por aquel lado, hay casa, ¿qué? Hay casa, vete a ver. Yo siempre vine, pero vine por ahí abajo, y esta vez cambié de opción y venimos por allá, el antiguo calicanto. ¿Qué te parece, Lucas? Acá estoy de paseo por donde vos me lleves. Bueno. El calicanto, mirá lo que era el otro día. Allá vimos algo parecido. ¿Vimos algo parecido allá? Está muy bueno. Lástima, se puede recorrer por la lluvia. Así que, pegamos la vuelta nada más. No sube la moto. Ahí viene Lucas Rescate. Empujame. Dale, empujame. Dale, empujame nomás. Ahí estamos. Ahí logramos a ti. Derecho por esta. Derecho por esta. Bueno, ahora sí. Este fue el último pasito por Santa Rosa y pegamos la vuelta para Venado. Vamos nomás. Vamos nomás. Comprações. ARDES Aguanta 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 La Vida Bueno, ya estamos en la ruta, vamos para Amboy, obviamente con cuidado, ya estamos mojados. ¿Entramos al pueblo o seguimos? Bueno, acá ya agarramos la calle de Repido que va al predique, ahí nos cruzamos con otros dos parejitos en moto que están viajando también. Así que vamos nomás. Otra vez le fijamos de camino, así que ahí estamos retomando, así que esta vez fueron unos 300 metros, 200 metros. Así que ahí volvemos y vamos para el predique, para hacia arriba. Ahí está Lucas, voy a corroborar el cartel. Ahora sí, vamos a subir, vamos a ver si esta vez no nos equivocamos. Y llegamos al predique. Vamos todavía. ¡Buenos días! Después de equivocarnos dos veces camino, llegamos. Bueno, hoy cuando nos equivocamos de ruta, vimos donde está aquella antena allá arriba, que es el Cerro Pelado. Teníamos que venir para este lado, para este predique, y nos fuimos allá arriba, al Cerro Pelado. No nos arrepentimos igual, porque la rueda estaba espectacular. Así que bueno, volvimos y ya llegamos acá. Acá estamos. Llegamos. Este es el rebalso del dique. ¡Ah, la pucha que estamos altos! La lluvia no frena, viste? A ver, la lluvia no ponga. ¡Qué loco! Yo te filmo a vos y vos me filmo a mí. ¡Sí! Bueno, le pongo una fotito acá, con las motos. Seguimos caminando hacia la cruz ahora. Y ya después de ahí, vamos allá a Berretarán para agarrar autopistas. Así que... A volver, no, no. A seguir viaje. Ahí va el río que sale de acá, del predique. ¡Qué bonito lugar! Bueno, se terminó el dique acá. Ahora sí, a Ciudad Cris. Acá está el puentecito. Pero qué hermoso lugar. Esa islita que no se viene río en el medio. Está genial. Pero la verdad es que se ve muy, muy lindo. Panel de vento, un río, toda arena. Como que se acansa a ver. ¿Sí? Aquí... Areña y piedra. Y un gran parte, areña. La verdad... Dan ganas de meterse, pero estamos muy apurados para meternos. Ahí están la LS y la Pulsar. No se sabe. La verdad es que... Muy lindo el viaje hasta ahora. El camino para venir de Villa Mancay hasta Bacud, pasando por el predique, que es todo horripio. Está en muy buen estado. Por parte veníamos a 60, 50 kilómetros. Muy, muy, muy lindo el camino. Acá está la cruz del pueblo, que también hizo cruz. Bueno, terminamos de cruzar el pueblito. Ahora nos vamos a hacer autopista. Ahora nos vamos a hacer autopista. Espero poder llegar, porque me queda muy poquita gasta. Así que en un rato les cuento como me fue. Como verás, acá no está prendido fuego. Acá empezó un amigo verde. Un rato nuevo. Pero... La frente está... Toda quemada. Qué tristeza de ver... Ver todo así. La mano del otro causa todo esto. Indignación ver todo eso así. Una ciudad barra la encuesta. Momento en la옹rugas a este medio bloqueo. En el Rio de Janeiro este deeply worrieda la situación sin önceder. En el restrictive camino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.